Miren, probablemente ustedes vayan a decir, eres una babosa, tal vez digas, soy la mayor de las babosas, pero yo digo que por guerra hay que dar amor, por un acto de guerra hay que demostrar amor, no continuar el ciclo de odio. Bueno, como dice la Sagrada Escritura, tal vez, y algunos dirán eso, si te golpean la mejilla derecha o crece la izquierda, prácticamente, y algunos dirán, eres una revenenda idiota, ¿por qué? Porque te pueden matar, sí, pero tú no continuarás la cadena de odio, y la cadena de odio se detiene cuando tú das amor, ¿por qué digo esto? Porque, por lo ocurrido en Nueva Zelanda, si ustedes no lo saben, yo les voy a decir un resumen prácticamente de lo que pasó. Un grupo de supremacistas blancos, fueron a dos mezquitas y con metralladoras dispararon a la gente. Yo, de hecho, desgraciadamente vi el video sin saberlo, y dirán, ay, ¿cómo es que tuviste un video sin saberlo? Bueno, es que de repente, yo estaba navegando en Twitter, o sea, en la noche revisé el Twitter y noté algo medio extraño. Encontré algo de PewDiePie y dije, bueno, a lo mejor PewDiePie hizo algún evento, o a lo mejor lo metieron en otro programa, ¿por qué no? Porque PewDiePie nunca le deja de llevar las chingaderas, ¿verdad? Pero, de repente me fijé que mucha gente decía, cuando, el primer tema que vi fue el de PewDiePie, y decía, suscríbanse a PewDiePie porque el tipo lo dice. ¿Cuál tipo lo dice? Me quedé muy, muy sorprendida, ¿qué tipo lo dice? Y yo luego vi otro video, bueno, no un video, vi otro comentario. Yo no entiendo por qué la gente está haciendo bromas por esta situación, y yo, ¿qué? Por lo que pasó en Nueva Zelanda, y yo, ¿qué? Ay, en mis referencias de Twitter está Nueva Zelanda, ¿qué pasó? Que pongo, que voy al destacado de Nueva Zelanda, y un, un, una masacre en Nueva Zelanda, y yo, Dios santo, ¿pero qué pasó aquí? Y, y bueno, vi el video del, del, del tipo este disparando a la gente. Yo al principio pensé, bueno, a lo mejor es la policía porque están preparando el carro. Pero, o sea, es que me llegó toda la información de golpe, yo, yo ni siquiera estaba lista para, para la pinche, para, la cosa tan horrible que vi. Parecía como si fuera un maldito videojuego, en serio, de esos shooters. En cambio aquí eran personas de verdad, gente corriendo por su vida, este cabrón, disparándoles, todavía rematándoles en el piso a la gente. Unos tratando de detenerlo, pero que no pudieron detenerlo. Horrible, totalmente horrible. Y luego todavía tenía, este, ¿cómo se llama? Partes de un noticiario. Y, y la, y me quedé sorprendida porque era una de, uno de esos medios de, 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 o sea, de noticias. Y yo, ¿cómo es que en medio de noticias ponen esto tan, tan brutal, caramba? En fin. En fin, pasó eso. Y después ya de asimilarlo unos momentos, busqué un poquito más de información y me fue a dormir. Sabía que había algunas referencias a PewDiePie, pero yo no escuché el video. La verdad es que yo no lo escuché porque era noche y yo generalmente ya cuando, cuando veo este tipo de cosas en la noche, pues ya. O sea, no es que costuma ver cosas, pero yo cuando costumo ver ya videos o algo por el estilo de la noche, siempre tengo el muting porque, pues, y hay gente durmiendo, entonces no quiero molestar a esa gente. Y, eh, ya cuando yo, cuando yo, este, me desperté del día siguiente, pues yo vi que hay gente que está culpando a PewDiePie por esta situación. Porque hizo unas bromas y dijo, bueno, son memes. Si bien no estuvo bien lo que hizo PewDiePie, no creo que se ajustó juzgarlo por la acción de un grupo de dementes. Y casualmente me encontré con un escrito de algunas personas que leyeron el manifiesto y explica por qué este sujeto hizo una referencia a PewDiePie. Quiero leerlo para ustedes porque creo que es muy importante que tengamos claro de qué bando debemos estar. Y lo voy a leer. Voy a procurar traducir, por favor, porque no, este, no tengo la traducción filedigna. Estoy haciendo esto al momento. Entonces, por favor, sean pacientes y conscientes que probablemente me equivoque. Pero, te tomo, en mi cuenta de Twitter está este escrito. Así que quiero que si alguno de ustedes tiene curiosidad vaya a mi página de Twitter porque yo lo estoy distribuyendo también. Y si me equivoqué, pues, corríganme en la caja de comentarios para que la gente vea. Lo voy a poner como un destacado para que esté completo y para que esté bien traducido. Yo lo voy a traducir tal cual en este momento. De hecho, para que lo vean, voy a poner mi escritorio en este momento para que vean en inglés qué es lo que dice este escrito. Dice, en realidad importa mucho y se refiere a que referencien a PewDiePie. En el manifiesto del tipo deja muy claro por qué él dijo suscríbanse a PewDiePie. Es debido a que él quiere crear división y conflicto. Él quiere que los medios vayan tras PewDiePie y sus fans. Él quiere acelerar la cultura de la guerra. Todo sobre el ataque fue cultivado por ese fin. Desde la elección de las víctimas, de las armas y de la gente que él referencia. Él sabe que Félix jamás aprobaría sus acciones y sabe que Félix no quiere nada con él. Su asociación con sí mismo, con PewDiePie. Él se asocia a sí mismo con PewDiePie debido a que quiere ver a Félix condenado por esa asociación. Él quiere que los medios vayan con la narrativa de que PewDiePie y sus fans están bien o son fascistas adyacentes. Si los medios caen en la carnada, entonces verán el plan definitivo de los asesinos cumplido. YouTube, Twitter y Facebook serán sus peones sin desearlo mientras ellos rompen en la problemática en la gente como PewDiePie. Más bien se refiere a que ellos arrojan la problemática a gente como PewDiePie. Si esto no es atendido, entonces los asesinos no solamente habrán cometido un horrible crimen, también ellos habrán cumplido su misión desde la perspectiva de los asesinos. Ellos no se les puede permitir tener éxito. Así que en realidad es importante de que los regulares combatientes en la cultura de la guerra sean desdeñidos, sean despojados de sus armas y se rehúsan a pelear sobre de esto. Si ellos no lo hacen, entonces los asesinos tendrán exactamente lo que ellos quieren. Como les digo, me pude haber equivocado en la traducción, pero creo que hay que entender una cosa aquí, o hay que hacer algo respecto a esto. Primero y antes que nada, aunque sea muy difícil, debemos dar todo nuestro apoyo a las víctimas, a los que fueron masacrados, a sus familias, hay que dar todo nuestro apoyo a estas personas. Ese es uno. Número dos, no caer en la trampa de este obvio demente que está criado obviamente en este siglo. No es culpa de PewDiePie esta situación. Por mucho que la gente quiera tirarle toda la caca posible y decir es que por los comentarios y que quién sabe qué. No tiene nada que ver. Porque si él no da directas órdenes, digamos, de decir que acaben con esta gente, no tiene nada que ver. Es solamente que fue referenciado por un pinche demente. Sí, como por ejemplo, no fue culpable el juego de citas del asesino, ¿cómo se llama? Al-Kaela se llama el tipo, que fue al juego de citas a conseguir una víctima prácticamente de allí. No es culpa de ellos. Entonces no hay que culpar a PewDiePie por esto. No hay que atacarlo, no hay que echarle caca a él porque no es su culpa. La culpa la tienen los malditos psicópatas que tomaron un arma, decidieron hacer esto y fueron a atacar a la gente. Tampoco es culpa de los videojuegos. Una amiga mía, de hecho, dijo, no, pues es que los videojuegos les da ideas a la gente. Los videojuegos no les da ideas a la gente. Un videojuego no te enseña a manejar un arma. Un arma tiene un peso y cuando dispara tienes que tener cierto agarre. Eso no lo aprendes sosteniendo un ratón. No aprendes a hacer eso. Y si no tienes cercanía con un arma, pues obviamente menos vas a aprender cómo manejar un arma. Esta gente tenía sus intenciones muy claras. Eran criminales. Y no se tiene que culpar a unos medios simplemente porque estos psicópatas decidieron hacer lo que hicieron. Cuando una persona hace este tipo de cosas es porque está psicológicamente muy lastimada, muy torcida. Y pues ahora sí que si hay alguien que culpar de todo esto, es la cultura que han propiciado los padres. La incompetencia total que han tenido con sus hijos, que ha creado estos malditos engendros. Entonces, lo que debemos condenar es ese tipo de educación malsana que sigue fomentándose dentro de las familias. Porque un bebé no nace con odio. Nunca nacemos con odio. Pero es esta gente que en sus inseguridades, en su temor de perder el supuesto control que tienen porque no lo tienen, lanza culpas a gente inocente. Así que, sí, yo solamente les pido, tengan paciencia en este caso, sí, entreguen amor. Parecerá muy cursi lo que dijo John Lennon en Imagina, pero yo igual soy una de esas soñadoras. Yo creo que podemos vivir en paz, pero hay que dejar ese odio y esa estupidez, ese nenes mental a un lado. Y no culpar simplemente a una persona porque hizo unas referencias, porque hizo unos chistes, porque no está fomentando absolutamente a nadie a hacer eso. De hecho, inmediatamente en cuanto Félix se entró de esto, dijo, me siento ultrajado de que mi nombre haya sido usado en esto. Y es decir, hasta él se sintió, yo me imagino que él sintió un hueco en el estómago al enterarse de esto. No solamente eso, yo me imagino que, qué pinche peso ha de tener encima por todo, por este grupo de dementes, pero no podemos caer en esta trampa de esta gente loca y debemos entregar amor al 100%. Y no dejar que estas noticias amarillistas y la locura de ciertas personas o la paranoia de ciertas personas, es que es culpa de esto, es que es culpa de esto. No, 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 quitémonos esa maldita costumbre que tenemos de culpar a las víctimas de las cosas que hacen los criminales. Los criminales tienen absolutamente la culpa de lo que hacen, ¿sí? Si yo he echado culpas, a veces también es el núcleo familiar que hay, ¿sí? Entonces, yo sí le echaría culpa a las familias, eso sí, yo sí le echaría culpa a su madre, como diría Freud, ¿no? Por el estilo. Pero en el caso de otras personas, de las que fueron víctimas o algo así, quítense la costumbre de siempre culpar a las víctimas, es algo que ocurre aquí en México, si una mujer es violada dicen es que es tu culpa porque te vestiste muy bien, ¿ok? Entonces, entonces, por este disparo masivo también la gente, es culpa de los videojuegos porque enseña a la gente a ser violenta. No. No. No es culpa de los videojuegos. Hay videojuegos que son así, de violentos, y que queda claro, y que es estipulado, y que todo se ha dicho. Que tiene su clasificación que dice que no es apto para menores de edad, pero aún así la gente va a comparárselo a los menores de edad, como si fuera un juego cualquiera, y uno dice, caramba, es que no tienes pinche coco, caramba. Pero bueno. Pero como les digo, no es culpa de los medios, es culpa de la persona. Cada quien tomamos nuestras propias decisiones, y cada uno decidimos qué hacer, al final de cuentas. ¿Sí? Al final de cuentas, nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones. Eso es lo que hace un adulto. ¿Sí? Es responsable de sus propias decisiones. No podemos estar echando la culpa a los demás. Ay, es que es culpa, ¿por qué el mundo me hizo así? Ay, cabrón, ¿en serio? Al final la decisión es tuya. A ti nadie te forzó. Y esta gente a nadie la forzó a hacer eso. Fue su propia voluntad, y deben ser castigados por ello. Y la forma en que podemos castigarlos nosotros, es no caer. Entregar amor. 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 Y no hablar de ellos. Yo sé que hablé de ellos en este video, pero procuren que queden en el olvido, porque ese es el peor de los castigos. Para alguien que quiere la atención, y que es un total fracasado, ignóralo. Y eso es muchísimo más doloroso.